Así que siempre es bueno orar por el matrimonio y para aquellos que están esperando y desesperadamente esperando, hay que decirle a Dios que Él nos ayude a escoger lo correcto, ¿bien? Venga, San Agustín decía, le pertenecemos, somos suyos y nuestro corazón anda inquieto hasta que no repose en Él. Hemos nacido para hacer alabanza de la gloria de Dios. Yo quiero pedirte si tú estás con tu novio o tu novia o tu esposo o tu esposa, simplemente dile al Señor, Señor, gracias por la persona que me confiaste. Señor, no soy el mejor hombre, la mejor mujer, tengo mis carencias en el amor porque la historia que traigo no me ha enseñado a ser seguramente el mejor en el amor, pero tú sí lo eres. Señor, tú eres el amor, dame de tu amor para amar como tú me amaste. No se puede dar lo que no tiene. Señor, dame de tu amor para yo ser el esposo que mi esposa se merece, para que ella sea la esposa que yo me merezco, para que mi novia, mi novio, si está en tus planes que caminemos juntos hasta el altar y hasta que la muerte nos separe, nos ayude, Señor, a caminar en santidad y en el amor, atreviéndonos a amar como tú amaste, hasta dar la vida, hasta dar la vida. No hay otra manera de amar para el cristiano, no hay otra forma de amar para el cristiano, sino es dando la vida como tú la diste en la cruz del Calvario. Ora con tus propias palabras por tu pareja, con tus propias palabras. Ora con tus propias palabras y pídele a Dios que te dé la gracia de ser amor como lo es Él. Este canto es para ustedes, mírense a los ojos, mírense a los ojos, oren juntos. Quiero construir mi casa, quiero construir mi vida contigo, contigo. Esa casa será iglesia, esa casa será santuario de vida, de vida. Nuestro amor no se acabará, nuestro amor no se agotará, nuestro amor es tan dulce, nuestro amor es eterno. Nuestro amor no se acabará, nuestro amor no se agotará, nuestro amor es tan dulce, nuestro amor es eterno. Porque viene de Dios y Cristo será la roca y su palabra será cimiento de nuestro hogar, de nuestro hogar. Y aunque vengan muchas tormentas y aunque vengan tripulaciones, no se derrumbará, no se derrumbará. Porque nuestro amor no se acabará, nuestro amor no se agotará, nuestro amor es eterno, nuestro amor no se acabará, nuestro amor no se agotará. Nuestro amor es tan dulce, nuestro amor es eterno, porque viene de Dios. Los casados, dense un beso, dense un beso. Nuestro amor no se apagará, nuestro amor no se agotará, nuestro amor es tan dulce, nuestro amor es eterno. Porque viene de Dios.